Hola amigas, hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dulce y Natural. Me alegra muchísimo que estén aquí nuevamente acompañándome. Les he hecho el video del ponche crema del día de ayer. Recibí muchos mensajes donde me pedían que les enseñara a hacer el lazo, el moño que lleva la botella del ponche crema. Bueno, este es el moño que lleva la botella del ponche crema. Entonces miren acá. Pero antes, como yo tengo un pedazo acá que me quedó de un moño anterior, yo vengo y saco una tirita de este tamaño. Miren acá. La vamos a dejar acá reservada. Seis vueltas. Una, dos, tres, vamos a ir soltando. Tres, cuatro, cinco y seis vueltas. Seis vueltas. Entonces vamos a cortar acá con la tijera. Vamos. A prisionarla acá en las puntas. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo no soy muy buena para las manualidades. Pero mis moños, siempre que hago algo para regalar, no compro moños. Miren, aquí tengo mis rollos de cinta. Mirenlos acá. Tengo mis rollos de cinta que dependiendo el color o el motivo de lo que se vaya a hacer, no tengo que estar comprando rollos de cinta. Y así nos ahorramos una platica. Y así nos ahorramos una platica. Y esto nunca se va a dañar ni se van a desteñir después que los tengamos en la oscuridad. En bolsas negras, siempre van a conservar sus colores, las cintas. Entonces, miren acá. Con la que tenía, en la tirita que teníamos reservada, vamos a hacer un lazo acá, un nudo. Le hacemos otro nudito, para que no se nos vaya a zafar. Y vamos a hacer esto. Que queden siempre todas alineadas las cintas. Y vamos a hacer esta abertura y vamos a hacer esto. Que queden todas alineadas. Le hacemos la abertura. Esto es para que. Entonces estas que nos quedaron como sueltas, no pasa nada. Las recortamos. Las cortamos por acá. Si las cortamos muy, muy pegadas acá al nudo, se nos puede zafar. Entonces, para que, donde lo vayamos a amarrar, tengamos de donde coger. Entonces, ahora lo sostenemos. Miren acá. Lo sostenemos acá. Y vamos bien. Entonces, hacemos esto. Cogemos una. Tomamos. Una parte de cinta y la. Miren el dedo. Nunca van a hacer esto. Ustedes meten todo el dedo. Para que ellas puedan quedar así redonditas. Meten todo el dedo. Jalan hacia arriba. Y echan para abajo. Esta nuevamente. La echamos para arriba. Una para arriba. Y otra para abajo. Entonces, miren. Siempre con el dedo. No con la punta del dedo. De los dedos, no. Esa fue para abajo. Estaba para arriba. Esta la dejamos acá. Y ahora nos vamos para este lado. Y ahora. Siempre. Con todo el dedo. Nos vamos para abajo. Jalamos. Nos vamos para arriba. Una para arriba. Y otra para abajo. Una para arriba. Y otra para abajo. Entonces, ahora vamos a buscar las dos tiritas. Mirenlas acá. Y vamos a agarrar. El moño. O el lazo. Para poderlo manipular. Entonces, aquí lo vamos a acomodar. Miren qué bonito nos quedó. Y no tenemos que ir a ninguna miscelánea. Ni a ningún almacén. A comprar. Moño. Igual ustedes pueden comprar estas cintas que son muy económicas. Y pueden vender moños ya hechos. Es otra forma de ingreso adicional. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Una vuelta. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Cinco vueltas. Y seis vueltas. Y vamos a hacer los cinco. Y cortamos acá en la punta. En la otra punta. Miren cómo queda aquí. Entonces, con la que ya tenía reservada, vamos a amarrar. Aquí apretamos otro nudito para que no se nos suelte. Miren qué fácil es hacer un moño. Un moño cambia, le cambia la cara a cualquier, a cualquier detalle. A cualquier regalito. Entonces, hacemos esta parte acá. Lo dejamos hasta acá, hasta la mitad. Y ahora viene lo bueno. Ya les dije, yo no soy ninguna experta en manualidades. Pero me encanta hacer mis moños para los regalos. Entonces, miren. Agarro acá con el dedo. Me voy para abajo. Saco otra. Y lo he hecho hacia arriba. Una hacia abajo. Y otra hacia arriba. Esta va para abajo. Esta viene para arriba. Esta va para abajo. Y ahora nos pasamos para acá. Y ahora nos pasamos para acá, para el otro extremo. Esta va para abajo. Esta va para arriba. Esta va para abajo. Esta va para abajo. Esta va para abajo. Y ahora nos pasamos. Y ahora nos pasamos. Agarramos nuevamente las dos tiritas que nos quedaron sueltas y ahí nos llegan. Y eso nos sirve para agarrar. Y eso nos sirve para agarrarla. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video de cómo hacer moños para nuestros regalos. Miren qué lindo se ve. Y estas cintas, estos rollos de cinta no valen más de $3,000 pesos colombianos. Si te gustó este video, regálame un like. Suscríbete si no lo has hecho. Mira que es totalmente gratis. Y compártelo con tus amigas, tus amigos, en tus redes sociales. Porque yo sé que este video de cómo hacer moños o lazos para tus regalos les va a servir de mucho. Y también puede ser una forma de un ingreso adicional. Amigas, amigos, que Dios me los bendiga. Se cuidan mucho, bendiciones y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video. Chao, un abrazo grande.